¿Qué onda gente? Sean bienvenidos. Continuamos con Frostpunk por el día 18 a las 6.44 donde nos habíamos quedado. Bueno, tenemos que enfrentarnos ahorita al problema de las clases sociales contra los lores. Dice encárgate de los tres grupos de lores que se aproximan y construir un templo que había quedado pendiente en la anterior. Bueno, vamos a darle aquí. Tengo cuatro barracones. Simón. Los dos que me faltaban. A ver, voy a ir haciendo barracones ya porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Va a venir un montonazo de gente. Recordamos que los lores vienen para acá. Y ahorita van a ver que se va a hacer un desmadre. A ver, necesitamos... De comida estamos súper bien. Tenemos un chingo de raciones. El problema que veo es esta cosa, el carbón. Necesito las minas de carbón avanzado. Nos vamos a quedar sin carbón muy pronto. A ver, ¿dónde está mi taller? What the fuck? Aquí está. Uf, esta mejor eficiencia vendría bastante bien, creo yo. Pero, 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 pero... No, prefiero producción. Uy, el almacén de puestos remoto. Esto está bien también. A ver, para el siguiente, que es la mina de carbón. Necesito 100 de madera. Joder, primo. Ya acabó el horario de trabajo. Es el problema, pues. A ver, en cuestión carbón. Necesito... Sí o sí... Mejorar estas. Creo que el carbón se me va a acabar. What the fuck? ¿Por qué está prendido el sobrerendimiento? Que no chinguen, güey. A ver, va a haber frío, pero... Pero aguantamos. A ver, los calefactores... Simón, hay frío, pero está, no está soportable esta güeya. El problema es que va a bajar ahorita. A la comida, frío en las casas, trabajo extra, promesa incumplida, petición ignorada por dos. Joder, es que a estos güeyes no les voy a poder satisfacer eso. 97, 95... Bueno, creo que me da para el siguiente día. Ok, regresó de la expedición este muchacho. Trajo bastante gente. Ok, son los lores que acaban de venir. Dice, han venido los lores. ¿Qué quieren? Bueno, aquí va a empezar la garrazón. Dice, lores en harapos. Capitán, los lores han llegado, están muertos de hambre y hay al menos un centenar de ellos. Un centenar. Y siguen viniendo más y más. Nos ruegan que los dejemos entrar, pero implicaría compartir nuestras reservas de comida y proporcionarles refugio. Dice, tendrás dos días para proporcionar refugio a personas y alimentar a personas. La esperanza disminuirá. El descontento aumentará. ¿Tendrás dos días para proporcionar refugio? Dejarlos entrar, atenderé las necesidades de todos. Échenle. Yo sé que se van a... Necesidades básicas de los lores. La llegada de tanta gente hambrienta requiere una acción inmediata. Tenemos que alimentarlos y darles cobijo lo antes posible. Simón. Joder. A ver, uno de ustedes... Sí, puta, estoy preparado, papu. Los lores en harapos. Los lores hambrientos han entrado en la ciudad. Nuestra gente no está precisamente contenta con su llegada. Los lores, por otra parte, están encantados. Gracias, amables gentes. Estaríamos condenados si no nos hubiesen dejado entrar. Bueno. Ahí busquen sus chocitas y cállense el pincho, chocico. Bueno, tengo muchísima mano de obra. Así que creo que lo siguiente... Uf, el problema es esto. Que se viene el frío. A ver, voy a meter esto. Simplemente por aguantar estos días. Y porque no puedo hacer otra cosa. A ver, aguántame las carnes. Estos tienen frío. No hay ningún... Ok, vamos a meter tecnología. Vamos a meter uno por aquí. Y uno por acá. Creo que con esos dos ya suplimos la necesidad. Se me va a acabar esta cosa. Así que se me apaga esta cosa, ¿no? Dice, raciones extra. Capitán, uno de los lores está muriendo de hambre y te suplica que les des más raciones para él y para sus compañeros. El descontento adelantará drásticamente. Darle una ración. El descontento adelantará ligeramente. Expulsadlo. A ver, darle este. Uf, uf, uf. Se me acaba esta cosa. Espérate, 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 espérate. ¿Qué tengo para hacer esto? Simón. A darle. Necesitamos las minas de vapor, güey. Sí o sí. No puedo hacer otra cosa. La casa esta, pues tiene un montón de gente que atender, güey. A ver, si pusiera esa más una, ¿cómo se llama? Una enfermería. Ya no deberíamos de, perdón. Ya no deberíamos de tener tantos problemas. A ver, este vato, tú vete pa' acá. Yo creo que voy a mandar un puesto remoto también. Para tener suficiente carbón. Ok, de almacén de comida. A esta estamos... Uy, frío. ¿Esto qué es? Joder, a pesar de eso, ¿no? ¿No le da? Pues bueno. Tenemos. Uy, no, no, no estás, güey. ¿Una hora, en serio? ¿Una hora de carbón nada más? ¿What the fuck? ¿En serio una hora nada más me das de carbón? Bueno, aguante en frío entonces. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer nada más, güey. Frío de menos 60. Tengo que mejorar los calefactores también. Bueno, al parecer de comida vamos bien. ¿Qué acontece? ¿Qué acontece? Dice, hambrientos e iracundos. Capitán, el Lord hambriento ha recibido una paliza por la parte de sus compañeros. Al parecer, no se han creído que le hubiese dado solo una ración. Lo hemos enviado al puesto médico. Joder. Es que aquí va a estar el problema, ¿no? A ver, necesito que acabes esto, papu. Dale, 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 dale. Dale, crán. Se han avistado más extraños. Capitán, otro grupo de lores se dirige aquí. No creemos que sea el último. Joder. Necesito más. Más casitas. Sí o sí voy a necesitar más esto. Cuatro. ¿What? ¿No puedo meter más ahí? Bueno, ahí lo dejemos de mientras. En un día llega la gente. Pero cuando menos en dos sube un poco la temperatura y me va a dar chance de hacer algo. Voy a apagar esto, güey. Porque, uff, no puedo, no puedo. Vamos, papu, dale. Uy, con el carbón. Lo siento, pero voy a querer turno 24 horas, ¿eh? Se van a emputar, güey, pero... No puedo hacer otra cosa. ¿Qué acontecimiento hay? Torre de Rario. Capitán, los lores han llegado hace poco. Nos han hablado de una torre de radio que vieron de camino. Puede que esté siendo alimentada por un núcleo de vapor. Es que el problema no es mis núcleos de vapor. El problema es que no tengo carbón. A ver, tengo mucha gente sin qué hacer. Tengo que... Ver la manera de... Uff, los invernaderos están llenos, pero no hay tanto... Ah, pero si no tienen prendido esto. ¿Cómo quieren funcionar? No me chingues. Este sí se lo está pellizcando, ¿eh? ¿Ha muerto alguien? Un hombre sabio, un hombre moribundo te ha enviado una carta desde la casa de curación. Ah, ok. Este ya lo hemos visto cómo acontece. Murió, pero nos deja una nota de agradecimiento. A ver, ¿esta cosa termina o cómo va? Ok. Minas de vapor, güey. Minas de vapor. No puedo hacer otra cosa. Si no, voy a quedar sin carbón. Minas de vapor. Templo, 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 templo. A ver, los edificios estos grandes los podemos tirar hasta atrás, no hay problema. Y esto me da miedo, ¿eh? 85%. Uy, 88%. Hay que quitarlo, güey, si no, no morimos. Mierda, güey. A ver. Lo siento, pero necesitamos ese carbón, güey. Desde ideas básicas de los olores cubiertos, has conseguido proporcionar comida y refugio a todo el mundo. La esperanza aumenta. Sí, pero el descontento, cabrón. A ver, ¿dónde están las iglesias? Ayúdenme con esto y esto. O sea, yo sé que hay frío, güey. Lo sé. Templo construido. O sea, la esperanza aumenta. Sobres. El pedo es que la gente se va a empezar a morir, güey. Y enfermar de gravedad. Uf, es que esta cosa baja muy lento, güey. No puedo hacer más, güey. Hay que esperar. O aguantar. A que esto se complete. Meter las minas de carbón y subir la potencia. Ok. Minas de carbón. Dime que tengo materiales. Please. Sale. Vamos a meter esta, que es la que no está trabajando 24 horas. Espero que eso sea suficiente. 10 horas restantes. Construyete. A ver, este güey llegó. Comida cruda. A ver, por comida no creo que suframos mucho de momento. Así que vamos a desmantelarlo todo. El punto que nos dijeron dónde era. El de radio ese. Torre de radio. Pues está cerca. Voy a ir por ella. A ver, complétate, please. Sobres. A ver, metemos otra mina de carbón a vapor. Que la necesitamos. What the fuck. ¿Por qué no puedo? Mina de carbón a vapor. Ahí está. Y aumentamos esto a nivel 2, güey. 6 horas. Sobres. No hay pedo. Me la rifo. Bueno, cuando menos ahí va la cosa. 5 horas. Hola, construyan esto, please. El pedo es que está muriendo un chingo de gente, güey. Construyete, construyete, construyete. Cambio de actitud. Ok. Un chingo de gente, güey. Vamos a poner este santuario aquí para que produzca más esto. Y aquí ya tiene un santuario, ¿no? ¿Es este? Sí. Bueno, calefactores, güey. Los calefactores. A ver, refugio industria, calefacción. Esto, mejor calefactores. Porque si no, se va a morir la gente, güey. A ver, vamos a ver lo de raciones extra para los enfermos. Para que sanen rápido. Hay bastante comida, güey. A ver, raciones para los enfermos. Aquí, aquí y aquí. Está en la enfermería, sería bueno que la hagamos. A ver, este va a trabajar 24 horas, así que no hay tanto problema. ¿Qué dice? Necesitamos camas para los enfermos. ¿Alguno de los ciudadanos están preocupados? Ok, abrir una nueva casa de curación. Eh, si con casas de curación puedo rifar. Por mí, está bien. A ver, también necesito mejorar las casas. Necesito hacer un chingo de cosas, güey. A ver, para adelante. No podemos hacer otra cosa. What the fuck? Ni así. Bueno, cuando me veamos el carbón creo que voy a tener un suministro mejor. Necesito tratar a todos los enfermos, güey. Rápido. La enfermería es la mejor. A ver, calefactores, pónganse al tiro. Los lores enfermos se acercan, capitán. Otro grupo de lores llegarán en breve. Sabemos que están en estado de salud delicado. Nuestra gente está preocupada. Nos lo hacemos arreglado para ayudar a los lores hambrientos, pero esto es diferente. Este tropel de gente podría traer enfermedades contagiosas. Ok, habla por los que vienen. A ver, necesito chingo de curaciones, güey. A ver, voy a meter otra residencia porque lo más seguro es que las residencias estén llenas. No la he checado, pero lo más seguro es que esté llena. A ver, la metemos aquí. Aquí voy a meter gente, chingues, humana. Voy a meter una calderita, aunque sea. Es que me está estorbando eso y necesito quitarlo. Joder, me hazlo de tecnología. Gracias. Otro muerto. Mierda, ¿por qué están muriendo tanto? A ver, el templo. ¿Aunque me puedes ayudar? Esperanza aumentará. El descontento disminuirá. Joder. Hace media hora debía haber hecho eso. Ok, de comida vamos bien, aparentemente. El puto pop no está operativo. Tengo que ponerle algo operativo aquí. A ver, con los calefactores debería bastar, pero no sé por qué no termina esto. Está el turno a 24 horas. Ok, otro enfermo. Vale, vale madre. ¿Qué pasa? Los lores enfermos están aquí. Capitán, un gran grupo de lores acaba de llegar. La mayor parte de ellos están enfermos de gravedad. No podrán trabajar durante un largo periodo de tiempo y saturarán nuestros edificios médicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tendrán dos días para curar a 233 personas. Joder, acá. 233 personas. ¿Quién dejó miedo? Los voy a salvar a todos. Chingue su madre. El tratamiento de los lores. La llegada de tanta gente enferma pone a nuestra ciudad en peligro. Tenemos que tratarlos a todos lo antes posible. Simón, bro. A ver, primero que nada una casita porque veo que alguien no tiene casa aquí. Barracón. Vamos a meter por aquí. De quepa. Joder. What? No tengo espacio. A ver, lo vamos a meter aquí, chisma. Metemos esta callecita. ¿Y qué dicen estos muchachos? Enfermos pero orgullosos. Los lores enfermos ya están entre nosotros, pero nuestra gente intenta permanecer tan lejos de ellos como sea posible. Esto ha irritado a algunos lores. Nos miran con repugnacia y desdén. Se quejan de uno de los lores en medio de un ataque de tos. Nuestra dignidad permanece intacta aunque estemos enfermos. Dude, ¿de qué te va a servir la dignidad si te vas a morir, chá? A ver, siguiente enfermería, güey. No hay calles adyacentes. Pues hacemos la calle, bro. No te preocupes por la... Ok, necesito una calderita. 20 de acero, joder. Bueno, menos mal, güey. Menos mal que sube la... A ver, vamos a ahorrar un poco de carbón, güey. No, 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 no. Pensando en ahorrar carbón, güey. Se me va a morir la gente aquí de frío. Sale calefactores por dos. Enfermería. Sí o sí, enfermería, güey. Recursos, ¿dónde está? Enfermería, enfermería. A ver, vamos a dar raciones extra a todos. Aguantamos de momento, ¿eh? A ver. Después de la enfermería, el pedo va a ser este... El pedo va a ser mantener tanta gente bien, güey. Bueno, por comida creo que no hay pedos. Hambre, sale no hay pedo. A ver, necesitamos más casa de salud, güey. Voy a meter otra casa de curación y la enfermería por aquí, güey. A ver, había un montón de recursos regados que voy a mandar gente a traerlos. A ver, la madera. Este broder todavía tiene ahí como... Vamos a sacar madera. El puesto remoto también me vendría súper bien, güey. A ver, estos no sé por qué no tienen el turno extendido. Ah, cierto, lo había quitado. Siete horas rentantes de carbón. Eso me preocupa, ¿eh? Eso sí me saca de onda. Esto y esto. Yo creo que tal vez el siguiente, el... Mina de carbón avanzada, ¿no? ¿Qué dicen? Rubores peligrosos. Capitán, alguna gente está extendiendo historias falsas sobre los lores enfermos. Dicen que estas enfermedades son contagiosas y que si no nos alejamos de ellos, también caeremos enfermos. Todo el mundo está con el alma en vilo. Joder. Largas... No, brother. Disculpa, pero no. Necesitamos trabajar. O nos vamos a morir, así de simple. No operativo, pero ¿por qué? No hay recursos. Ok, ya se funó toda la madera. Necesitamos una perforadora, güey. Y mover el aserradero. Cerradero, cerradero. Bueno, este todavía tiene bastante aquí. ¿Por qué hay cuatro sin casa? ¿Alguien me explica? Son los lores que van saliendo de las... De las... Estas cosas. ¿Qué dicen? Se han avistado más extraños. Capitán, otro número. A ver si dije así aquí. Joder, este es el problema, ¿no? A ver. Me sobra la gente, pero... Yo creo que vamos a meter hornos de carbón vegetal. El que no tengo, por cierto. No, brother. Pero acá va me eso. Uy, buena. Buena, papu. Enfermería. Enfermería. ¿Y qué más? Dijimos que... Uy, no quiero aumentar más el descontento. Pero yo creo que va a ser necesario. ¿Qué necesitamos? A ver, ¿qué necesitamos? Todo está pausado. Sí. Carbón, güey. Carbón. Producción de carbón. Uf, es que la avanzada es la última. Minado de carbón. Y no me alcanza para esto. Pues el horno de carbón vegetal no me queda. A ver, yo creo que voy a ir por la perforadora. Luego el horno de carbón vegetal. Porque así con esto voy a tener madera. Y eso me va a dar un poquito más de... De cómo se llama. Bueno, en 12 horas así que no hay pedo. Metemos esto, metemos esto. Ahí debería empezar a bajar un montonazo. Acero y núcleo de vapor. Registros de crímenes. Registros de crímenes. Rebuscamos en la casucha que había en el pie del mástil. Había desaparecido el equipo de radio. Pero encontramos el cuaderno de registros. Solamente confirman lo que ya sabíamos. Pero aún así fue doloroso leerlo. Los londineses sabían desde hace tiempo lo del invierno inminente. No avisaron a nadie, tan solo a los ricos. Nos abandonaron a nuestra suerte. Hijos de puta, güey. Qué cabrones. Y creo que no es mejor idea. El puesto remoto. Sí, no. Abortemos porque el puesto remoto me da más... Es más práctico, más rápido. Porque este tengo que crear la perforadora y luego el horno de carbón vegetal. Y voy a tardar mucho. A ver, recursos, no, industria. Me siento puesto remoto. Da el bote y me da. Lo siento, bro. Lo siento, bro. Pero necesito eso. Y las casas también a empezar a aumentarlas. Porque viene un montonazo de gente. A ver, dale esto. Bueno, menos mal. La gente está bajando de... A ver, cinco horas. Uh, sí, empiezan. Justo, empiezan. Baja la temperatura. No, hasta el día siguiente. Sobres. Es que voy a necesitar carbón para subirle a la potencia. Porque no me va a dar para hacer casas todo esto. Aunque quiera. No puedo. ¿Qué dice? Un ataque a traición, capitán. Unos cuantos lores enfermos han sido agredidos y han recibido una brutal paliza por parte de uno de los asaltantes desconocidos. Ha tenido que practicar una amputación a una de las víctimas. Los atacantes acusaban a los lores de propagar una enfermedad incurable. Joder, estos cabrones. A ver, necesito poner un poquito de orden. Custodios de la fe. ¿Por qué? Porque sí, bueno. Que si no se va a salir esto de control. ¿Qué pedo? Casa de oración. Custodios de la fe. Sobres. Es que si no ponen orden estos cabrones, no. Van a hacer lo que quieran. Ok, tengo tres horas de esa cosa. No me gusta. Puesto remoto. Dámelo ya, please. Sale. Dime que tengo para meterlo... Ay, mierda. 45. No me chingues. Bueno, pues ahorrar, güey. No puedo hacer otra cosa. 35, 2, 3, 4. Ok. Puesto remoto. Este. Tengo un chingo de gente, güey. Pero chingo de gente, güey. ¿Por qué no puedo...? Eh, hola. ¿Por qué no puedo conectar esto? No puedo desmantelarlo, güey. Espérate, 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 espérate. Uf, ya ese hay yo, güey. Como chingado. ¿Quieren que entre yo ahí? Ok, este brother llegó. Supervivientes. Joder, güey. Última voluntad. Una bandera roja que en realidad es una funda de edredón ondea sobre el campamento más lamentable que hemos visto hasta ahora. Me alegro de veros, aunque me gustaría que hubiésemos encontrado antes Grasna a uno de los lores. Me temo que solo puedo pediros que nos concedáis un entierro digno. Nos estamos muriendo y hemos decidido dejar de luchar. Os ruego que nos concedáis nuestra última voluntad. Cumplís petición. Dejarlos morir y enterrarlos. Eh. No quieren, no quieren. Bueno, venganos para acá. Vienen los últimos lores, eh. Y esto, ¿por qué no está operativo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale, me sirve. Cinco horas y el puesto remoto no se pone al tiro. Nos vamos a morir de frío. Joder, nadie construye eso, en serio. A ver, la mina de carbón, güey, no me está ajustando. Que no está supliendo mi necesidad de carbón. Uf, y necesito atender a muchísimos más enfermos, ¿no? Dice, cura a los enfermos, el tratamiento de los dolores. Joder, yo creo que voy a meter más casas de curación, güey. Otra enfermería. Porque no, este. Nomás no, pues. No rinde esta cosa. Bueno, ¿qué vamos a meter aquí? Ay, calefacción. Generar mejoras de rendimiento. Estaría bueno, pero... No tengo acero. Siete horas. Joder. Joder, hermano. Joder, hermano. Siete horas. Uf, no nos va a dar, güey. Tres, cuatro, cinco. Trabajan hasta las seis, ¿no? Ocho horas, nueve horas. Uf, creo que apenas, güey. Apenitas. ¿Qué dice? Tratamiento es urgente. Abrir una enfermería de inmediato. Si es lo que estoy haciendo acá. Nada más que déjenme. Esperanza aumentada. Si es lo que iba a hacer, no mamen. A ver, con eso ya parece que va bajando. Entre las enfermerías, las casas de oración y... Sobres, llegó este vato. A ver, este, güey. Construir puesto. Sale. Y eso me va a dar carboncito. A ver, brother. Yo no sé si me das chance de ir acá. Y te traes algo que encuentres por ahí. A ver, hay que salvar a todos antes que lleguen los demás. No es que tenemos comida, güey. Si no, estaría jodida la cosa, güey. Bueno, mejor de potencia, güey. Ya, ya, ya. Estoy a nivel dos porque... Viene el frío. ¿Qué? Se viene el frío. No puedo usar el turno a 24 horas. Joder. A ver, voy a hacer algunas casas porque se me hace que vamos a necesitar casas igual. Siete horas llegan estos muchachos. Dude, dime que completo lo de sanar a todos, please. La que invertí, cabrón. No me digas lo contrario. Joder, qué pedos, qué pedos. ¿De 61 se fue a 100 y garra? El generador... What the fuck? Que el generador se va a apagar, güey. Hijo de la Selemba, puta, güey. Pero, ¿qué pasó, carnal? En un momento se me disparó todo, güey. A ver, ya empezaron a trabajar, ¿no? Sí, ya. Joder, y se viene el frío. Los lores siguen enfermos. No has conseguido mierda acá. No puedo usar nada de estos podercitos. Este nomás. A ver, estos no tienen que dejar de producir. Esta mierda también para evitar el descontento. ¿Esto qué es? ¿Comedor? Los puestos médicos, obviamente, deben detenerlo. Lord Craven está en camino. Capitán, otro grupo de lores se encuentra en camino. Se ha corrido la voz de que entre ellos se encuentra Lord Craven. El Lord que ordenó que disparasen contra nuestros barques. Nuestra gente se muestra hostil. Esa sabandija no tiene derecho a entrar en nuestra ciudad. Ya hemos sufrido bastante a causa de él y de su calaña. Bueno, aquí la fácil es mandarle al carajo a ese güey. A ver, hay frío, pero parece tolerable la onda aquí. Más hijo de acero. Esta mierda me está estorbando aquí. Por más que esté la calderita, no le ayuda. Tecnología. Vamos a meter una calderita aquí. Bueno, cuando menos ahorita va a estar un poquito el carbón viniendo por acá. Joder, cabrón. Lo que está jodido esta cosa, ¿no? Ese puta mas hijo me está estorbando ahí bien gacho. Bueno, siguiente cosa. La mejor de potencia que habíamos dicho. Acaban de llegar. Lord Craven está aquí. Capitán, un grupo de más de 40 niños encabezados por un hombre se ha reunido fuera de nuestra ciudad. Quieren que los dejemos entrar, pero Lord Craven se encuentra entre ellos. ¿Qué hacemos? Dejarlos entrar, me ocuparé de contener el malestar social. Expulsarlos a la chingada. Descontento aumentará. La esperanza disminuirá. A ver, les damos asilo. Me falta una casita. Dos. Tenemos una aquí. Y otra acá. Con dos casitas deberíamos de salir. Hogares fríos. Brother, aguantame las carnes, bro. El pedo es este, el puto carbón. ¿Qué dice? Desamparados y aterrorizados. Unos lores dirigen a un grupo de niños de la ciudad. Lord Craven se encuentra entre ellos. Mira a su alrededor atemorizado. Ha perdido el poder que detentaba. Y ahora se encuentra a merced de nuestra gente. Los niños guardan un silencio atípico. La mayoría de ellos son huérfanos. Dice uno de los lores que los guía. Resuelve el conflicto de las clases. Bueno, aquí va a empezar el pedo. Este es el mayor problema de esta parte. Dice los viejos y nuevos resentimientos entre los lores y nuestra gente harán muy difícil la coexistencia para garantizar un futuro en nuestra ciudad. Tendrás que contener el descontento social con rapidez antes de que se intensifique. Vale. Ok, necesito bajar nada más esta cosa. El descontento. A ver, voy a meter un almacén. Ahorita que me acuerdo. Depósito. Porque no tengo donde almacenar muchas cosas si viene más si vienen más recursos de carbón. Ya casi estoy lleno. Promesa rota. No me jodas, bro. No me jodas. No me jodas, brother. Linchamiento multitudinario. Capitán, se ha concentrado una mucheduna y furosia escandalizada con la llegada de Lord Craven. Quiere en su cabeza. Pagará por lo que se les hizo a nuestros hermanos. No querían muertos, así que... Nos querían muertos, así que muerte es lo que le daremos. Detenedlos. El descontento aumentará. Es que yo ya sé cómo termina esto. Lo matan y ahí acaba. A ver, dame mis poderes de esta cosa. Necesito bajar el descontento y aumentar la esperanza. Carnal, dale, carnal. Esta cosa, ¿cuándo viene? ¿Cuándo me traes mi carbón, tú, cabrón? ¿Cuándo me traes mi carbóncito? ¿Siguen 19 en casa? ¿En serio? A ver, hay que atender a los enfermos también, porque si no, eso genera un montón de descontento. Ok, los enfermos. Mejora de... El pedo es que esta cosa me consume, güey. Me consume bien, cabrón. Por eso necesito... Ahora, mejora de eficiencia estaría bastante bien. 10% menos de carbón. A ver, el pedo en las clases sociales tengo que solucionarlo ya, si no se va a ir a toda la mierda. Joder, es que no puedo meter nada más, güey. Aún tengo 20 sin casa, la esperanza tiene que subir. Tengo tres días para hacer eso. Mantén al mando durante al menos un día. Mantén las venganza por el simbolcimiento. Mantén los descontentos por debajo del 20. El pop está funcional, sí. Lo único que puedo hacer es lo de la iglesia, pero no los tengo todavía. Lo tengo hasta dentro de dos días, no me chingues. En dos días ya se acabó este pedo. No vale ahí. Cocinas de campaña están bien, pero no me van a servir ahorita. Penitencias públicas. Uf, esto me va a servir, güey. Esto me va a sacar de apuros. Dice, la esperanza aumentará al comienzo de la ceremonia. El descontento terminará al comienzo de la ceremonia. Pero puede que haya heridos. Uf, casi que lo prefiero, brother. Casi que lo prefiero. Tengo 10 horas. A ver, esto no me sirve. ¿Cómo vamos con el aserradero? ¿Ya se acabó la madera de esto? Si no, ya valió madre, güey. Ya valió madre, güey. De puta está mi aserradero. Ok, vamos a mover tantito el aserradero. ¿Qué mierda pasó? Ah, lo de la penitencia. A ver, esto debería ayudarme a que el descontento baje un poquito. No, la esperanza aumente. ¿Por qué tengo 23 en casa todavía? No me chinguen. A ver, núcleos, gente, barracón. A ver, hay que hacerle la calle. ¿What? No hizo la calle, ¿no? No tengo madera. Ok, bajo el descontento, la esperanza aumentó. Consejo no solicitado, capitán. Lord Craven ha abandonado nuestra ciudad. Nos pidió que te pasásemos esta nota. Te debo la vida y te estoy agradecido. Las cosas han cambiado. Ahora eres tú y no yo quien está al mando. Eso significa que te convertirás en alguien como yo. Recuérdalo, el poder corrompe. Los grandes hombres, la mayoría de las veces, son hombres malos. Créeme, te lo digo por experiencia. Más bien, cuando sucede eso, te lleva a tomar decisiones drásticas, ¿no? O sea, cuando tienes poder y joder que no tengo pinche madera. Mantén al mando durante al menos un día. Mantén el mando. Se me acaba esto. Cinco horas, siete, sí, empiezan a trabajar las seis. A ver. Lo que quiero saber es por qué mierda este cabrón no me trae... 800 de carbón, nuestra ciudad cada día. Ok. Explorar. Acero ya, pa' qué chingado. Quiero acero, güey. Vente pa' acá, a ver si encuentras algo, bro. A ver, necesito que lleguen las seis. Tres, cuatro, cinco. Ok, viene mi carbón. ¿Qué dice? Trifulca en el comedor. Capitán, un lord discute con un grupo de gente que le ha llamado la atención. Por intentar colarse en la fila. Dice que su alta cuna le ha dado derecho a que se le sirvan el primero. Pero chinga tu madre, cabrón. Enviar a nuestros hombres para tranquilizarlos. El conflicto se reservará pacíficamente. Echale. Y brother, empiecen a chambear. Nos quedamos sin... Uy. Sin carbón. Ok. Ok. Hay carbón. A ver, necesito. Esa es la eficiencia de carbón me va a ayudar un chingo, güey. A ver, ¿por qué tengo 34 sin casa? No me jodan. ¿Cómo que no tengo acá? ¿Cómo que no tengo acá? A ver, hay que meter una caldera aquí o algo. O van a morir de frío estos muchachos. Gente, necesito... ¿Carpa? What the fuck. No le voy a poner una carpa en medio de este fríazo. Ok, ya casi no tiene. A ver, a cerradero, recursos. A cerradero. ¿Ya me trajeron el carbón? No me jodas que es todo el carbón que me trajeron. Ok. Pero alcance no. Esta es la eficiencia de los calefactores. Me gustaría, la verdad. Pero si no tengo, cuando me hagan la perforadora. Porque necesito madera también. A ver, ¿qué es su madre? La perforadora. Conflicto de las clases sociales resuelto. Lo conseguiste. El descontento social se ha mitigado. Estamos en buen camino para acabar con la enemistad entre nuestra gente y los lores. Sale, brother. Bueno, y no había llegado más lejos de esto porque... El... ¿Cómo se llama? La vez pasada yo... Aquí se moría ese Lord Craven y aquí terminaba la campaña esta. A ver... Dude, esta es una casa, ¿no? Espérate. Sí, es un barracón que no tiene calle. ¿What? ¿Qué dice? Comida para los hambrientos. Los cuseros de los feos han tenido una buena idea. Chale, primo. Echale, chale, chale. Pero ¿por qué no se llenan estos 24 sin hogar, güey? Todos somos iguales. Hemos dejado entrar a todos y así comenzamos a construir un mundo en el que la gente no es juzgada por su clase social, sino por sus acciones. Esperemos que el recuerdo de la enemistad entre nuestra gente se desvanezca pronto. Por primera vez tenemos una oportunidad para vivir en armonía. Buen trabajo. Creo que aquí acaba, ¿no? Simón. Uy, su puta madre. Hemos sobrevivido. El otro final es que queman al Lord Craven en el pinche generador, ¿eh? Lo meten aquí al güey y lo matan. Bueno, pero lo pudimos hacer bien. Nos costó, sí, la verdad, más que los otros dos anteriores, pero lo logramos. Una larga columna de refugiados. Peregrinos en busca de un hogar perdido. Luchamos duro. Para comenzar desde cero. Entonces llegaron los lores. Creíamos que podría funcionar. Los problemas se judizaron. Penitencia pública, custodia de la fe, condiciones pésimas. Pero no nos rendimos. Ay, la música me encanta. Reestablecimos la paz. Intentamos mantenernos unidos y no repetir los errores del pasado. Al menos... Podemos tener esperanza. Excelente. Bueno, carnales, con este concluimos el escenario de los refugiados. El que nos faltaría es el último que tengo disponible. Y es... La caída de Ivernia. Este no lo he jugado, ¿eh? No lo he jugado. Lo más probable es que muramos. Porque no sé ni qué hay que hacer. Pero voy a hacerlo mejor. Dice... Hemos construido una gran ciudad para sobrevivir al invierno. Ahora tenemos que luchar contra reloj para salvarla. Y con ella nosotros. De su asiago destino. El problema es que ya sabemos el destino de Ivernia, ¿no? Que al final mueren. Pero cómo va a ser este escenario. Ni idea. Y los dos más que me gustaría jugarlos, pero son de paga. Son los DLC. Que es el último otoño. Y al límite. Que los dos se ven súper buenos. Pero concluiríamos con este, carnales. En el siguiente capítulo. Como siempre, agradezco mucho su tiempo. Y nos vemos en la próxima.